Que se vienden un drago los dos Que digan algo de tres Uno, dos, tres ¡Salud! ¡Ánimo! Y yo se viene Que estoy afuera Que no te hagas que yo me muere ¿Se lo saben? Sé que vendrás ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Sé y llorar Y llorar Y llorar Y llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar ¡Vamos a ver el cumpleaños! Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra estaré No tengo tono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Dame cerveza, excepción! ¡Chacabón! A ver, vente una cerveza para mi copa También ella se la chingó ¿Ya no hay otra? No, pásenle, pásenle, a ver No hay chas por allá ¿Un chas? ¿Un chatecito por ahí? ¿No tienen chas por ahí, compadre? No, pura cervecita, ¿cómo no? ¿Cómo dice, compadre? ¡Arriba Juárez! ¡Y arriba Juárez! ¡Cómo no! ¡Valió pedo! ¡Salud! Una piedra en el camino Consejo que mi destino Quiera rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me diga un arriendo Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar ¡Con dinero y sin dinero!